El Hospital Carlos Andrade Marín es otra de las casas de salud de Quito que se encuentra a tope con pacientes con COVID-19, tanto en hospitalización como en cuidados intensivos. Autoridades nuevamente adecúan varias áreas para recibir a más infectados. La situación en el Hospital Carlos Andrade Marín en Quito no es nada alentadora, frente al aumento de pacientes que llegan diariamente con problemas respiratorios buscando atención. En menos de 24 horas, el número se ha incrementado considerablemente. Solo el pasado lunes se recibieron en emergencia 35 pacientes. Ya para el martes llegó a 53. De este número, una buena parte requiere ingresar a hospitalización y cuidados intensivos. 17 pacientes al momento que están esperando ingresar, cerca de 10 de ellos para hospitalización, hay 5 para terapia intensiva y lo otro es que están en cuidado intermedio todavía. Personas a la espera porque lamentablemente las dos salas COVID y la unidad de cuidados intensivos con las que cuenta el hospital están a tope, indica Edison Ramos, coordinador del área crítica. La hospitalización al momento está en su límite. Tenemos las 59 ocupadas y en las áreas críticas en terapia intensiva, ahí sí tenemos una ocupación total del 100%. Pero esto no es lo peor, ellos no son los únicos en la lista de espera, ya que por tratarse de un hospital de la red del Seguro Social IES, existen otras unidades solicitando camas. Para el día de hoy, nuestro servicio de derivaciones reporta 65 pedidos para camas de terapia intensiva, tanto del distrito como de provincias aledañas. Tenemos pedidos desde La Tacunga, Ambato, Ibarra. Si este panorama parece malo, Ramos prevé que los resultados que dejen las aglomeraciones y el respeto de medidas tras los últimos feriados de Navidad y fin de año sean mucho peores. Por ello, han empezado a adecuar áreas del hospital para recibir a más pacientes COVID. Aquí funcionaba el área de hospitalización de medicina interna y cirugía. Hoy todo ha sido desalojado, pues se piensa habilitar 34 camas, avizorándose al incremento de casos de COVID-19 en la capital. Tenemos en cada cama, a la cabecera, tomas de oxígeno. Ahora se va a convertir en COVID dependiendo de los escenarios. Actualmente Quito ya supera los 70 mil casos de coronavirus, informó Adriana Rojas.